Los antiguos egipcios estaban como que enviando un mensaje Si usted, faraón, no quiere sufrir en el más allá su corazón no puede pesar más que la pluma Ese era el mensaje Y eso es importante entenderlo porque hoy en día pues tenemos conceptos de la muerte diferentes pero en la antigüedad el hecho de que una persona no tenga un cuerpo físico no significa que vaya a dejar de sufrir Ahí está muy claro lo que los egipcios creían Aquí sigue, lo que pasa es que usted va a dormirse